Pues no se sabe efectivamente para quiénes son. Lo que comentaron ellos fue que ellos están teniendo contacto directo con las personas afortunadas de tener esta concesión, que estas concesiones se están entregando, bueno, se van a entregar a las personas realmente que han sido choferes y que comprobaron todo. Pues hasta ahorita, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que hay que esperar los tiempos, hay que irnos enterando a lo mejor por diferentes lados de que alguien diga a mí ya me la entregaron. Lamentablemente, sí es lamentable el hecho de que no se dé una información concreta. Digo, sobre todo porque a las personas se les dio una fecha, tengo entendido que para el 8 de junio ya era cuando les habían dicho que se las iban a entregar o los habían citado y pues hasta ahorita no hay nada.